Y abrazando tu caderno he encontrado la aurora que ilumina tu cielo Me envuelves, me mata, me arrebatas, me enloqueces No nos dejas, bailando como nube pasajera Lo sabes, por ti esto que siento es de por mí Pensé que ya tú estabas convencida y ahora vas buscando otra salida Entre sábanas blancas he llevado a la cima de una luna perdida Y abrazando tu caderno he encontrado la aurora que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho locuras Mi asiento de agua, una simple aventura Estrella, norte y barca, regaló un deseo Que ya te comido No hay nada como despertar con un beso Y uno y tierno con el...